Que tonta fuiste Cuando dijiste Aunque seas hombre vas a llorar Porque a pesar de verte amado tanto No tengo llanto pa' regalar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena Y no se llorar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena Y no se llorar Que tonta fuiste Que te creiste Que con mi vida ibas a jugar Que tonta fuiste Que te creiste Que siempre solo me iba a quedar Te confundiste Cuando dijiste Aunque seas hombre vas a llorar Aunque a pesar de verte amado tanto No tengo llanto pa' regalar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena Y no se llorar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena Y no se llorar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena Y no se llorar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena Y no se llorar Lloran, lloran las mujeres Con facilidad A mi me matan la pena